hola todo el mundo qué tal mira hoy vengo con un vídeo que es casi un clásico en todo este tiempo que llevamos con el tema de la licicultura pues es una pregunta muy recurrente que nos habéis hacer muchas veces y la pregunta es cuánto tarda un caracol en estar terminado cuánto tarda un caracol en estar listo desde que yo lo pongo hasta que lo puedo recoger o desde que nace hasta que está terminado cuánto tarda bueno pues eso es lo que vamos a tratar de resolver hoy vale esa duda es la que os vamos a intentar aclarar hoy a ver como siempre suele pasar con las dudas que nos trasladáis no es una duda que tenga una respuesta tajante o sea no tiene una respuesta matemática sino que es una duda que o un problema que hay que entender para poder saber más o menos lo que el resultado que vamos a poder esperar vale entonces cuánto tarda un caracol en llegar a su edad adulta mirar en principio depende de dos cosas primero si el caracol va a estar en la naturaleza o si el caracol va a estar en nuestra granja y luego abordaremos el tema de la granja claro que es el que realmente nos interesa si el caracol está la naturaleza puede llegar a tardar cerca de un año en llegar a su edad adulta si está en la granja lo normal es que a partir de tres meses ya empiece a haber caracol terminado y que haya caracol la mayor parte del caracol en torno a los cuatro meses cuatro meses y medio estará terminado ahora de qué depende esto o sea en la naturaleza porque tardan 12 meses y en la granja porque tardan tres o cuatro pues muy sencillo en la naturaleza el caracol bueno lo primero es decir que el tiempo para el caracol no se mide como el tiempo para nosotros es muy relativo el tiempo para el caracol es decir para el caracol decir que ha tardado 12 meses en terminarse es un poco un no sé si un error o una pequeña trampa porque claro el caracol en 12 meses no tiene actividad los 365 días de esos 12 meses entonces el caracol tiene actividad o no en función de que se den las condiciones óptimas para para esa actividad o no entonces si el caracol tiene muchos días de actividad va a llegar mucho más pronto a su término si el caracol tiene menos días de actividad va a llegar más tarde en su término en la naturaleza un caracol que nazca en primavera tiene muchas más posibilidades de terminarse en 4 5 6 meses porque tiene toda la primavera por delante algunos días del verano y el otoño para terminarse sin embargo un caracol que nazca en otoño pues va a tener algunos días en otoño va a tener que pasar todo el invierno en activo luego en primavera tendrá que despertar volver a alimentarse y demás y demás entonces tardará bastante más en estar terminado qué es lo que pasa en nuestras granjas pues este mismo problema llevado a nuestras granjas lo que lo que hace es que nosotros nos planteemos que el caracol tenga más de esa actividad que le ayuda a crecer entonces de qué depende de que el caracol se termine antes o después en nuestras granjas que en realidad es el ámbito que nos interesa no pues va a depender de cuatro cosas vale la primera va a depender de el nivel de actividad que haya en la granja es decir si nuestra granja tiene genera o es propicia para que el caracol tenga una tenga mucha y buena actividad pues el caracol va a ir más rápido es decir si tengo una granja que me permite tener una buena vegetación con condiciones de riego no tengo temperaturas excesivamente altas durante la campaña y puedo regar todos los días pues mi caracol va a ir mucho más rápido va a ir mucho más un desarrollo muy sostenido muy sin parones en la granja ahora si estoy en una granja en la que por lo que sea no tengo posibilidad de dar riego todos los días o no tengo posibilidad de que la vegetación esté en las condiciones que el caracol necesita o luego hace calor y tengo que parar la granja y volver a arrancar y demás pues todo ese tiempo se va a ir alargando vale ese es un factor segundo factor la densidad de caracol en el criadero si yo tengo un criadero con mucha carga de caracol el caracol va a tener cierta competencia por los recursos de ese criadero o va a tener demasiada proximidad con otros entonces el caracol va a tardar más en desarrollarse en llegar a término eso es de cajón o sea eso pasaría casi con cualquier animal si tenéis mucha densidad de animales que queréis hacer crecer en un mismo sitio el crecimiento va a ser más lento porque hay más animales que tienen que crecer vale otro tercer factor es un factor climático el caracol tiende a crecer más rápido en sitios húmedos entonces si mi clima es muy seco el caracol va a tender a crecer a crecer un poquito más despacio si mi terreno es húmedo va a crecer un poquito más rápido también os digo una cosa esto es un pequeño lío porque resulta que luego cuando el caracol llega a estar a punto de terminarse cuando el caracol ya tiene un tamaño grande resulta que se termina antes y más rápido o sea antes y mejor en un sitio que esté tendente a seco que en un sitio que siga húmedo es decir si esto nos lo llevamos a la geografía que conocemos si yo tengo caracoles en asturias van a crecer muy rápido pero luego tardan en endurecerse sin embargo si yo tengo caracoles en albacete pues el caracol va a crecer un poquito más despacio porque es un ambiente más seco pero luego se terminan más rápido y mejor vale entendéis o sea si en asturias se me va a tardar me va a tardar en crecer el caracol dos meses y medio o tres meses a lo mejor en albacete tarda un mes más pero luego llega el momento de terminarse que resulta que en albacete en dos semanas están terminados y en asturias les cuesta un mes terminarse y luego dependemos de los recursos que tengamos dentro del criadero cómo os explico esto a ver yo tengo una cantidad de caracol en el criadero el que sea no y eso me da una densidad en el número de animales por metro cuadrado eso es sólo un factor o sea eso es sólo una parte de todo de toda la ecuación porque luego el resto de la ecuación tiene que ver con la disponibilidad de yo de comida que yo les puedo dar o sea la cantidad de pienso que yo les puedo poner y la cantidad de refugios que tienen a su disposición si yo tengo mucho caracol pero puedo poner muchos refugios el caracol es posible que le pueda ayudar un poquito más a crecer vale es decir el caracol va a generar una especie de competencia por los recursos o sea por el por el refugio y por la comida entonces eso se puede corregir tocando cualquiera de los dos factores o sea tocando el caracol hacia abajo poniendo un poquito menos de densidad o tocando los otros recursos hacia arriba es decir poniendo un poco más de refugios y poniendo un poco más de comida en realidad esto no es una ecuación que yo pueda manejar a mi antojo sino que tengo que encontrar el equilibrio de esa ecuación es decir yo no puedo poner densidad la que me dé la gana porque ya pondré luego refugios no porque el caracol al final va a estar hacinado si tú sigues tirando de la densidad para arriba de lo que se trata es de encontrar una densidad óptima para que tu criadero rinda bien os diría ni siquiera mucho que sí pero bien es decir es mejor recoger del criadero un kilo y medio sin problemas que recoger dos kilos y atacado de problemas y el caracol no está bien terminado y tarda mucho y estás exponiendo que te pueda venir un problema de enfermedades y demás entonces resumiendo de qué va a depender o cómo vamos a poder ayudar al caracol a que crezca más rápido pues lo primero minimizando la densidad o sea cuanta menos densidad de caracol pongamos más rápido va a ir pero cuidado nos dedicamos a criar caracoles entonces no podemos poner cuatro caracoles y decir van a ir de coña ya está cuatro caracoles no hay que tirar un poquito de la densidad hay que arriesgar un poquito con la densidad para que luego el rendimiento aparezca vale primer tema densidad segundo tema actividad o cómo va a ir el caracol en el criadero que eso tiene que ver con factores climáticos lo que hemos hablado antes y tercero disponibilidad de recursos o sea cuántos refugios tenemos y cuánta comida le podemos poner y la periodicidad de esa comida vale entonces esto es básicamente cómo crece el caracol o cuando o cómo podemos ayudar a que el caracol crezca más rápido y la pregunta del principio pues ya sabéis que rara vez una pregunta de las que nos hacéis suele tener una respuesta concreta clara y concisa la respuesta cuánto tarda un caracol en terminarse pues en la naturaleza puede pasar de 5 a 12 meses y en un criadero debería estar en torno a 34 meses porque el resto de factores que le aplican al que le afectan al caracol los deberíamos de tener controlados y bien resueltos vale entonces a partir de tres meses tres meses y medio deberíamos empezar a tener caracol terminado y más allá de cinco meses el caracol ya tendría que estar prácticamente todo terminado así que bueno pues espero que os haya aclarado un poquito más si no pues no lo decís en los comentarios o nos lo preguntáis y demás vale animaros a que a que contéis con nosotros si tenéis dudas o temas de asesoramiento o de puesta en marcha y demás que para eso estamos y para eso tenemos los servicios que tenemos y nada daros las gracias por seguirnos en el canal animaros a que lo sigáis haciendo y nada que nos esperéis que por aquí volveremos con más vídeos vale venga saludos a todo el mundo